Hola clase, me llamo Ashley, soy tu compañera. Hoy voy a hacer el arroz con leche. Pero primero antes de cocinar, siempre debes lavar las manos. Asegúrese de lavar muy bien entre los dedos. Hoy para cocinar el arroz con leche vas a necesitar la agua, el arroz, la leche condensada, la leche evaporada, canela y también necesitas ramas de canela. Primero sin calentar la sartén, vierta 7 tazas de agua. Después de las 7 tazas de agua necesitas 2 tazas de arroz. Y para añadir sabor debes usar una rama de canela. Luego debes hervir a fuego alto. Y mientras cocina, debes bajarlo un poco. También debes revolverlo constantemente porque el arroz va a pegar a la sartén. Después de hervir el arroz y el agua durante aproximadamente 20 minutos, el arroz debe tener una consistencia demasiado cocido. Ahora voy a usar una lata de leche evaporada. Después de la leche evaporada voy a usar la leche condensada. La leche condensada va a actuar como una edulcorante, así que no tendrá que utilizar el arroz. Tienes que sacar todo de edad. Estos dos ingredientes nos darán una consistencia espesa y cremosa. Y debes dejarlo así por unos 18 minutos para que sea muy cremosa. Y debes dejarlo así por esos dos enemigos más ricos no llorar nunca más. Bueno, el producto final debe estar así. Muy cremosa, muy cremosa, deliciosa. Ahora, vamos a ver el arroz. Hermano color. Un poco de canela. Y una rama de canela. Una rama de canela para decorarlo. Y voilà, arroz con leche. Vídeo, mi secuestro durante estos últimos días. Se desvanece la llama de mi existencia. Además, me encuentro infecto de defectos. Ser humano imperfecto. Soy eso y nada más que eso. Lo que he hecho para...